¡Hey hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Baker y hoy en este vídeo estaremos viendo las 5 mejores composiciones para juego temprano, ¿ok? Las 5 mejores salidas, se les llama. Las fichas de costes bajos que te van a ayudar a ganar juego temprano, es decir, la etapa 2, las primeras etapas de la partida. Para que, pues, justamente eso, puedas ganar las primeras rondas, no estés perdiendo mucha vida. O también no te encuentres muy perdido de decir, brother, ¿qué rumbo tomo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo jugar? ¿Qué me sirva? Bueno, acá te voy a traer las mejores fichas para que inicies, ¿ok? Así que quédate hasta el final del vídeo. Y bueno, antes de iniciar este vídeo, recordarte que tengo un sorteo activo en mi Instagram de un pase de batalla de tierras dracónicas para cualquier servidor. Así que si quieres participar, ahí tienes el link de mi Instagram en la caja de la descripción para que puedas ir al sorteo. Pero sin más, comencemos ya con el vídeo. Y bien, una de las primeras salidas que te voy a mostrar, ya la he visto ahorita en la intro, pero es esta de 3 jade con 3 dracomantes, ¿ok? Es una compo muy bonita, de hecho, que tiene muchas cosas, como puedes ver aquí. Esto es a nivel 5, ¿ok? A nivel 5, que es más o menos pasando carrusel, ya deberías tener esta mesa, ¿ok? Podríamos iniciar, por ejemplo, juego temprano con Ashe, más karma, más taric, que nos darían 3 jade. Ya luego a nivel 4 agregamos a Ezreal, que nos va a dar tiro velos junto a Ashe. Y ya después, a nivel 5, podemos agregar a Lee Sin, ya que en nivel 5 tendremos probabilidad de fichas de coste 3. Para que nos dé tanto dracomante como la sinergia de tempestad en la composición. Es una compo muy buena, tiene regeneración de vida con la estatuilla de Jade y además velocidad de ataque, ¿ok? Esta es muy, muy buena, súper, súper fuerte además. Y bueno, los objetos defensivos los puedes ir armando en Lee Sin o en Taric, cualquiera de los dos que te guste. Y los objetos ofensivos o en Ashe o en Ezreal. A mí me gusta más en Ezreal porque es más fácil subirlo al 2 al ser una estrella. También una de las variantes de esta compo, si es que no te sale Lee Sin, es simplemente no usar Lee Sin, que no nos va a dar tempestad. Pero tampoco, pues es gran cosa. Y usamos a Zed 2 estrellas, ¿ok? Porque es coste 1 y será más fácil subirlo al 2, ¿ok? Sería esta de Lee Sin y si no, pondríamos a Zed en el tablero. Y bueno, ¿qué hacemos cuando subamos a nivel 6? Pues simplemente agregamos una Leona, un Braham, un Thresh, cualquier campeón que sea Guardian para que tengamos esta sinergia. Y esta sería una mesa muy, muy buena con 3 tanques y 3 fichas que hacen daño, que sería Karma, Ezreal y Ashe. Esta es muy buena, yo creo que es la que más te recomiendo porque es súper, súper estable. Otra que es súper sencilla, seguramente ya la has visto más de una vez, y es la de los astrales con matones. Esta sería tu salida usando los 3 astrales de coste 1 y agregando a Tamkench, que es por mucho y de lejos el mejor tanque de coste 1 actualmente en el juego, ¿ok? Entonces tenemos nuestros 3 astrales de juego temprano y agregamos Tamkench a nivel 4, ¿sale? Ahora, ¿qué hacemos cuando subamos a nivel 5? Pues bueno, esta sería la mesa que querríamos a nivel 5. Sustituir a Nidalee por una Nami y agregar a Heimerdinger o Lilia o cualquier mago para que nos dé justamente 3 magos con Vladimir y Nami. Los objetos de regeneración de mana o daño de AP los podemos ir poniendo en Nami o inclusive la podemos jugar 3 estrellas. Ciertamente, hoy mismo que estoy grabando este video la van a nerfear, pero igualmente va a seguir siendo una salida muy fuerte para juego temprano. Así que los objetos pueden ir en Nami en juego temprano y los objetos defensivos en Tamkench, ¿ok? Y bueno, ¿qué hacemos cuando subamos a nivel 6? Pues agregaríamos simplemente una Lulu a la composición, ¿sale? Es exactamente la misma combo, pero con una Lulu que nos va a dar místicos junto a Nami. Y además nos va a activar la sinergia de entrenadores con Heimer para poder tener a Nomsi en el tablero. Va a ser una ficha más que va a aportar cortas curaciones. Esta otra mesa también es una muy buena para juego temprano y es la mesa de cañoneros con jubilosos o rebel. Yo le voy a decir rebel porque la traducción a jubilosos me parece espantosa. O sea, también llevamos entrenadores. ¿Qué llevamos? Pues bueno, lo primordial sería que para juego temprano, o sea, a nivel 3, tengamos Tristana Heimer para tener a Nomsi lo más pronto posible y comenzar a alimentarla. Y agregar un Tamkench para que sea nuestra línea frontal. Ya a medida que subamos a nivel 4 podemos agregar a Senna. Y a nivel 5, si es que ya tenemos una Jinx en la tienda, pues justamente agregarla. Y tendríamos 3 cañoneros, 2 jubilosos y 2 entrenadores. ¿Qué haríamos a nivel 6? Pues simplemente agregar cualquier matón de todos estos. Nos puede salir Skarner, Shen y Laoi, Olaf, Silas, cualquiera que nos salga. Lo agregaríamos para tener más línea frontal en la composición. Los objetos de daño que vayamos teniendo los iríamos poniendo en Tristana y los de tanque en Tamkench. Esta es una también de mis salidas favoritas y es una de tiros veloces con guardianes. ¿Qué hacemos? Pues en juego temprano iniciar con Leona y Tarik que son coste 1, más Ezreal. Ya tendríamos línea frontal y un campeón que hace daño. A nivel 4 agreguemos un Twitch que nos va a dar tiro veloz para Ezreal. Además de la sinergia de Guild, que se me acaba de olvidar cómo se llama en español. Gremio, me parece, es Gremio. Y eso nos va a dar un 10% de velocidad de ataque a todas nuestras fichas. Y a nivel 5, como ya mencioné, pasando Carrusel debería ser ya a nivel 5. Agregas a Kiyana para tener la sinergia de Tempestad y que te aporte utilidad. Estos dos campeones, cualquiera que subas al 2 primero, Tarik o Leona, le pondría los objetos defensivos y los objetos de daño a Ezreal. Si por ahí subimos a Twitch al 2 antes que a Ezreal, pues evidentemente pondremos los objetos en Twitch. Y bueno, ya para nivel 6 lo que haríamos sería quitar a esta Kiyana de por acá y agregar dos guardianes más. Que en este caso son Thresh y Braum. Si te das cuenta, los guardianes son de coste 1, Tarik, Leona y luego de coste 2, Thresh y Braum. Entonces esta salida es súper, súper, súper sencilla de sacarla porque son fichas tan de coste bajo que va a ser muy raro que no te salga al menos una copia de ellas. Entonces vas a tener 4 guardianes con 2 tiro dobles, vas a tener muchísima línea frontal y Ezreal y Twitch que son excelentes fichas para el juego temprano hacer daño y se vayan bajando a todo el mundo. Ya sabes, los objetos defensivos en la ficha tanque que subas primero a 2 estrellas. Y ya como último y cereza del pastel, otra salida que es muy fuerte es la de los 4 matones. ¿Sale? En este caso, pues bueno, yo tengo acá Skarner, Shen, Tampkins que son los de costes más bajos. Y si te das cuenta, después de ellos, los matones que siguen son Ilaoi, Olaf y Silas que son de coste 3. ¿Cuál usaremos? Pues el primero que nos dé el juego. Si nos da Silas, usamos Silas. Si es Ilaoi y Ilaoi, si es Olaf, pues Olaf. En este caso, en el caso que tengamos Olaf desde el juego temprano, le iríamos poniendo objetos de daño a él. Inclusive podríamos quedarnos jugando hasta con poción de matones. Esta salida es una de las pocas que puede terminar en un juego tardío tal cual está. ¿Ok? Podemos ir simplemente metiendo más matones y esta es la compu que jugamos. Pero si solamente quieres para el juego temprano y transicionar, ponedos objetos de daño en Olaf y objetos tanque en Tampkins. ¿Ok? Si por ahí Tampkins está una estrella y tenemos Skarner al 2, pues evidentemente, otra vez, la ficha que está al 2 la priorizaremos para los objetos defensivos. Y esta silla es muy sencillita. ¿Qué haremos mientras subamos a nivel 5 y nivel 6? Agregamos más matones. Agregamos Ilaoi y agregamos Silas. Si no nos llegan a salir, pues bueno, podremos agregar un campeón que potencia Olaf. En este caso, un Skelkorn. Que sería Diana, sería Ilai, ¿dónde está? Lilia. Cualquiera de estas fichas que nos salga, la podemos meter al tablero para que potencie Olaf. En dado caso que no sea Olaf y sea un Silas, por ejemplo, pues agregamos magos y ya estaría. O sea, simplemente jugaríamos alrededor del tercer matón. Ya sea Ilaoi, ya sea Olaf o ya sea Silas. O sea, meter sinergias que hagan más fuerte justamente esa ficha. Y bueno, gente, ya estaría. Estas serían las 5 mejores salidas para juego temprano. Son las más fuertes actualmente en el meta. Evidentemente, esto puede que cambie. Pero también no va a variar mucho. Al final de cuentas, son las fichas de coste 1 y coste 2 que hay en el juego. Y estas serían las mejores para ahora mismo inicio de temporada. ¿Ok? Espero que te vaya muy bien en las Rankeds. Ya sabes que estas son más que nada composiciones para inicio de la ronda. ¿Ok? Lo primordial sería jugar estas mesas fuertes y llegar a nivel 7, nivel 8. Y transicionar estas fichas a fichas más caras. ¿Ok? Cambiar ese Tamkench quizás por un Ekrim o un Orn. Pasar los objetos a él. Y quizás el Olaf cambiarlo por una Shia o algo de esto. ¿Ok? Campeones más fuertes a medida que vayamos subiendo de nivel. Ya sabes que me puedes regalar un like y suscribirte al canal para no perderte más contenido relacionado al TFT. Y otra vez te recuerdo que tengo un sorteo activo de un pase de batalla en mi Instagram para que vayas a checarlo y participar. Sin más que llegar, yo me despido. Soy Baker, te cuidas, te hablabas y nos vemos en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.